Hoy les traigo la solución para tu evento. Si deseas hacer cumpleaños, tu boda, 15 años, evento corporativo o cualquier evento que se te ocurra, llama a Soul Master. Cuentan con luces, estructuras, pantallas, el mejor sonido y ahora con un fotobús. Contáctalos al 667-87794 o síguelos en Instagram como arroba calitoson. Recuerda, Soul Master, la discoteca de tus eventos.